Buenas tardes. Este mensaje es de parte de la directora, Dr. Suzette Lester. Tiene unos anuncios que darles y después unos avisos importantes. Primero que nada, como ustedes ya saben, el distrito decidió mandar a todas las escuelas a pasar aprendizaje en persona a aprendizaje en casa o aprendizaje virtual debido a nuestros altos casos y los altos números de COVID en nuestra comunidad. Quiere que sepan que esta no fue una fácil decisión y el distrito tuvo varias cosas que pensar y varias cosas que determinar antes de mandarnos a todos. Entendemos que esta es una decisión que es difícil para muchas familias y que es difícil para ustedes poder llevar todo esto a cabo. Así que si necesita ayuda, por favor comuníquese a la escuela, al número de la oficina, con gusto por alguien que le pueda ayudar y atenderle para contestar todas sus preguntas. Dicho esto, todas las escuelas primarias y secundarias no tendrán clases el día lunes 16 de noviembre de esta semana que viene. Esto es para que los maestros tengan un día de desarrollo profesional, día de entrenamiento para ellos, para que ellos puedan desarrollar los mejores planes y prepararse para lo que es el aprendizaje virtual. Los maestros de primaria y secundaria tendrán todo el día de entrenamiento para poder mejorar sus planes y tener todo listo para cuando comiencen las clases virtuales. Hacer que todo esto sea un éxito. Lo que sí sabemos es que en la primavera, cuando cambiamos de aprendizaje en persona a aprendizaje virtual, ni el distrito ni esta escuela sabía cómo manejar la situación. Era nuevo para nosotros. Era un cambio igual y no sabíamos cómo hacerlo funcionar. Eso ya cambió ya que nos hemos vuelto más inteligentes y sabemos que este virus no se va a ir pronto, no se va a ir dentro de un corto tiempo. Esto es nuestro nuevo normal, por así ponerlo, y ocupamos que todos los alumnos de esta escuela y de Franklin estén preparados como si fueran a clases normalmente. Útiles escolares, tomando apuntes, igual que si estuvieran dentro de este edificio. Deben de estar preparados como si tuvieran que venir a clases porque todo es lo mismo. Las clases, su aprendizaje, todo va seguido lo mismo. Simplemente cambiamos del edificio escolar al edificio de su casa. Y queremos que funcionen igual como si estuvieran dentro del edificio. Todo lo que harían bien dentro de clase, queremos que lo hagan bien dentro de su casa desde aprendizaje remoto mientras están en su clase virtual. Así que es crítico que los alumnos estén en existencia todos los días en clases. Sé que hay muchas preguntas si mi alumno va a ser detenido o va a repetir el año, si no asisten a clases o si tienen faltas de vez en cuando, si fallan todas sus materias. Esas son unas muy buenas preguntas y hemos estado repasando algunas de esas respuestas. Sé que es difícil para que es una batalla que los alumnos se cambien de un grado a otro si han faltado en varios clases o tienen muchas ausencias durante un cuarto de las del semestre. Así que la asistencia es crítica. Algunos de ustedes han recibido cartas en el correo acerca de los contratos de asistencia. Y queremos que sean que estamos muy consistentes con las expectativas de lo que es la asistencia en clase. Pero estamos muy abiertos en hablar con las familias y hablar con ustedes para ver cómo les podemos ayudar para que nos tengan que mortificar acerca de un contrato de asistencia y asegurarnos que todo esté bien en casa. Así que si tienen preguntas sobre eso, por favor, llame a la escuela. Estamos abiertos todos los días de siete y media a las cinco de la tarde. Hay gente que contesta los teléfonos. Nuestros secretarios están haciendo un gran trabajo de contestar las preguntas que todos los padres tienen y respecto a todos los cambios que están pasando en nuestra escuela, en nuestro distrito. El próximo gran anuncio que tengo aquí es para decirles que todos los estudios recibieron una encuesta del distrito y esta encuesta fue diseñada para recibir información adicional acerca de sus habilidades de internet o su disponibilidad de internet. Si estamos y estamos pidiendo a todas las familias que si por favor no han llenado esa encuesta aún, que por favor lo hagan lo más pronto posible. Es información que ocupa el distrito para el qué pasaría. Un qué pasaría significa como qué pasaría si usted ya no puede continuar con el internet en su casa porque ha habido cambios o el distrito puede ayudarle con eso. O si el internet le falla de vez en cuando, el distrito también le puede ayudar con eso. O también Xfinity, la compañía de internet, no viene a su comunidad. Tal vez si es su caso, el distrito puede ayudarle con eso. Queremos que sepan que no están solos en esta decisión y en este proceso y queremos que por favor llame a la escuela cualquier pregunta que tenga o cualquier duda para nosotros poderle ayudar. Entonces, el maestro no sabe eso porque si su alumno no entra a clase, el maestro no sabe qué está pasando. Simplemente ve como que el alumno no asistió a clases y está ausente, pero no sabe qué está pasando detrás de cámara. Es importante que nos deje saber a nosotros o que su alumno nos deje saber a nosotros si tiene problemas con el internet para que nosotros podamos hacerlo mejor para ayudarles y apoyarlos en sus necesidades. Y regresando a lo que es la asistencia, es muy importante eso. Digamos que su alumno tuvo que fallar un día o un horario porque tuvo que irse a trabajar con usted. O tuvo que salir o cuidar a sus hermanos o algo está pasando y no pueden acceder a su clase ese día. Usted sigue, tiene que seguir el mismo protocolo que seguiría normalmente en un horario de escuela normal. Necesita llamar a la escuela y poner la falta porque si no, de otra manera, la van a contar ausente y va a ser no justificada. Y cuando llegan a ciertas tardanzas o faltas injustificadas, es cuando empezamos con los contratos de asistencia. Y por eso ocupamos que se comunican a la escuela para poderles ayudar en la manera que podamos. Ya que completen esa encuesta de lo del internet y dependiendo de cómo contestan las respuestas, alguien se va a comunicar con ustedes del distrito para preguntarle si tiene Xfinity o si qué internet tiene. Y van a hablar con ustedes para conseguir una información y les van a dar un boleto. Y ese boleto les va a dar la oportunidad de acceder a Xfinity o internet, esenciales de internet. Y eso es para que entonces vamos a poder saber qué tanto apoyo o qué tan bien funciona ese internet en su casa para ustedes. Entonces, de nuevo, si usted está batallando con ese conexión internet, llame a la escuela para podernos, dejarnos saber. A varios alumnos se les acaba de dar. Ahora, la semana pasada tuvimos un día de distribución de computadoras y algunos días después donde a los alumnos se les entregó una computadora nueva y cambiaron su computadora vieja por las nuevas. Y eso es genial porque son más rápidas y son más bonitas y nos encantan. A los alumnos les encantan y pueden hacer muchas más cosas. El único problema es que todavía tenemos varios alumnos que no han venido a intercambiar su computadora vieja por la nueva. Y entonces el problema de eso es que sus computadoras viejas se van a hacer desactivadas. En algunos días más, esas computadoras viejas ya no van a estar activadas durante todo el distrito. Ya no la van a poder usar porque el distrito las va a desactivar. Así que realmente necesitamos que vengan a intercambiar sus computadoras viejas por las nuevas. Les va a encantar porque es muy nueva. Podemos decir que a lo mejor no pueden venir porque el padre trabaja o no hay que entregarlo. No, por favor llame a la oficina y nosotros podemos llevarse a la casa. Estamos aquí para ayudarles y queremos que esa transición sea lo más fácil que sea para ustedes. El lunes venga a la oficina o llame para la computadora. Es un buen día para nosotros poder entregar computadoras. Entonces, pero no podemos hacerlo si no sabemos que no la tienen. Entonces, llámenos para darles la computadora para que tengan acceso a ella y puedan hacer su computadora nueva porque la desactivación viene pronto. Así que si su alumno tiene algunas cosas en la escuela que quieren venir a recoger o que dejaron atrás en el salón, por favor llame a la escuela y podemos agendar un tiempo para que vengan a recoger sus cosas. Igual si los útiles escolares que ellos algo, hay algo que necesitan, que necesitan adicional para ayudarles en el aprendizaje, por favor llame a la escuela. Nosotros podemos hacer todo tipo de cosas y tenemos acceso a diferentes tipos de recursos, pero no podemos hacerlo sin saber qué es lo que ustedes necesitan y sin saber de ustedes. Entonces, llamen a la escuela para cualquier necesidad que tengan para poderles ayudar. Eso es todo por el día de hoy y pues nuestros alumnos regresan a la aprendizaje en remoto el martes que viene y es de martes a viernes y después de eso, la siguiente semana es las vacaciones de día de acción de gracias y los alumnos tienen vacaciones toda la semana y probablemente esa información ya la recibieron en la carta que le enviamos a casa, pero las fechas exactas serían de lunes 23 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre. Es considerado las vacaciones de otoño o las vacaciones de acción de gracias y los alumnos no tendrán escuela a esas fechas. Si vamos a ofrecer algunas sesiones de tutoría por aprendizaje remoto después de escuela y en algún tiempo tal vez pongamos un plan en marcha para que los alumnos se reúnan con sus maestros para poder entender la información que le están dando en clase. Franklin puede que tenga algunas opciones de uno a uno en la escuela o pero serían después de días normales de los horarios normales de la escuela. Si la escuela está a las 345 sería de 4 en adelante. Ahorita estamos trabajando en desarrollar un horario y algún tutorial o alguna asesoría virtual, pero si tiene alguna otra pregunta de cualquier información que yo le acabo de dar, yo estaría más que feliz de contestarle su pregunta o alguien en la oficina también le puede contestar. Yo estoy en el edificio de lunes a viernes probablemente como desde las 7 y media hasta mediodía y luego vengo a casa para trabajar en mi oficina desde casa y poder quitarme mi cubrebocas. Así que siéntase libre de llamar a la escuela, siempre hay alguien mandándolos en los teléfonos de 7 y media a 5 y están más que felices de contestar cualquier pregunta y compartir la información que ustedes puedan necesitar. Eso es todo por esos anuncios y esperemos que tengan un gran fin de semana. Gracias familia de Vipers.